30 años después, más unidos que nunca, Divididos. Este fin de semana en La Viola, una entrevista a fondo con la aplanadora del rock. Yo cuando recuerdo toda esa época, la recuerdo como con una lamparita de 15 watts. Divididos celebra sus tres décadas de carrera con un nuevo álbum, con una gira que los llevará a todo el país. 30 años, es un montón, una vida. Divididos en La Viola con Bebe con Demony, viernes y sábado a la medianoche por TEN.